Feliz de estar en Manizales y por fin llegué. Y como cosa rara, no pude aterrizar en el aeropuerto de Manizales como lo sufren todos los días la gente de Manizales. Tuvimos que aterrizar en Pereira y por eso es una urgencia impulsar el aeropuerto del Jafé en Palestina. Eso es una urgencia en términos de competitividad y la conectividad. Y por eso estamos acá para decir que es uno de los proyectos importantes que tenemos que impulsar, pero también para dar un mensaje de cómo la infraestructura tiene que ayudar a mejorar la competitividad, terminar la vida acá.